Hoy fue despedido con honores, con honores militares, el general Clemente Ricardo Vega, secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Vicente Fox. Esto ocurrió en el heroico Colegio Militar, un homenaje encabezado por el secretario de la Defensa, por el general Luis Cresencio Sandoval. ¡Gerardo! ¡Demente! ¡Gerardo! ¡Venga, García! ¡Vamos! ¡Vamos! La trayectoria excepcional de mi general Vega García debe ser un ejemplo que guíe nuestra actuación para refrendar nuestra inquebrantable lealtad institucional al pueblo de México. ¡Vamos! ¡Vamos! La trayectoria excepcional del general Vega, dijo el secretario de la Defensa, es un ejemplo y un llamado a la lealtad institucional en el Ejército Mexicano. Palabras del secretario de la Defensa Nacional. Para el Ejército Mexicano hay una continuidad institucional en sus mandos, por lo que vimos hoy, por lo que pudimos escuchar en voz del propio secretario de la Defensa. Para ellos no hay una época de gobiernos autoritarios despóticos. Para ellos hay un ejército mexicano y así reconocieron hoy al general Vega. Queda la pregunta, y ojalá no sea el caso, pero si esto ocurriera con el general Galván, secretario de Defensa, durante el gobierno del presidente Calderón, o con el general Cienfuegos, secretario, durante el gobierno del presidente Peña Nieto, la expresión institucional del Ejército sería como la que escuchamos hoy.